Hola, mi nombre es Angie Dávila, soy estudiante de la Tecnología en Gestión Gastronómica. Lo que me motivó a estudiar un programa TIT es básicamente la visión que me otorga del campo laboral, las posibilidades que tengo yo de ingresar más rápido a un ambiente laboral de forma adecuada, íntegra. Las ventajas que tiene este programa es que me permite ganar habilidades que voy a poner en práctica realmente en la profesión. No me va a dedicar solamente a ser un operario, sino que me va a permitir desenvolverme más a nivel gerencial. También me puedo mover en el área de investigación y voy a ganar más habilidades, innovar, generar nuevos productos. Me imagino como una pionera o como una persona que sea capaz de llevar la gastronomía, la cultura gastronómica de mi país a diferentes lugares. Me gustaría también tener mi propio emprendimiento. Únete a la Ruta TIT, tu momento, tu futuro. ¡Suscríbete al canal!